El hombre no es un ser solitario, fue creado para ser en sociedad, para ser, en definitiva, pueblo. Por tanto, existe una interacción entre el hombre y la sociedad, de modo que o se humanizan juntos o se vuelven cómplices de su propia deshumanización. Porque el hombre no vale por lo que tiene, sino por lo que es, y lo mismo podemos afirmar de la sociedad. Al crear este instituto secundario, que honra a nuestra ciudad de Avellaneda, pensamos y creímos que debía ser la base, el trampolín, de ese hombre que la comunidad necesita. Un hombre sujeto de la historia, activo, crítico, creador, capaz de dominar el acontecer histórico y de transformar la realidad que le toca vivir. En una palabra, un hombre social y político, no ajeno a la comunidad que debe construir. Entendimos que la tarea fundamental de un instituto de enseñanza es, ante todo, liberar al hombre de las trabas que le impiden ser más hombre, capacitándolos en las ciencias y en las letras, para que pueda prestar un mejor servicio a sus hermanos. De aquí se desprende la necesidad de cambiar todo sistema educativo que no cumple con la noble tarea de llevar al educando a decir su propia palabra crítica y creadora. Que no lleve al educando a participar de la vida sociopolítica, económica, de una comunidad, con espíritu crítico y no como mero recipiente o simple espectador, desde un banco que nada le dice de la realidad que necesariamente debe sufrir y más de las veces impuestas por los mayores. Ustedes, exalumnos y alumnos, son los mejores testigos de esta obra y los mejores críticos que hoy pueden decir si el instituto ha cumplido y sigue cumpliendo con su noble tarea educadora y si verdaderamente se han sentido, no como meros recipientes de frías nociones, sino más bien como sujetos activos y agentes de su propia educación, descubriendo sus posibilidades y responsabilidades como hombres frente a la comunidad que les toca construir. Por todos ellos, por ustedes, que de una u otra manera han hecho posible, esta obra que hoy jalona el norte santafesino, pido un sentido y caluroso aplauso. Muchas gracias. Gracias.